Un presunto delincuente fue asesinado por su víctima cuando éste intentaba robarlo cerca a la terminal de transportes de Cali. Esa víctima, Gigi, era un policía que iba de civil y que terminó esgrimiendo su arma en defensa propia, asegura el comando de la Metropolitana de Cali. Jaime Chávez, buen día. ¿Qué le iban a robar al informado? Gigi, José, televidentes, buenos días. Pues mire, pretendían hurtarle lo que es sus pertenencias, también una suma de dinero que había retirado de uno de los cajeros de este sector de la terminal de transportes. Lastimosamente, esto fue frustrado porque este hombre persiguió al ladrón durante varios metros por acá, por la calle 26, donde finalmente herido, terminó falleciendo. Esto motiva a nuestro informado, que se encontraba en descanso, a una reacción a la persecución. Los delincuentes, al percatarse, esgrimen el arma contra el funcionario y este acciona a la misma, lesionando a uno de ellos que posteriormente fallece en el hospital. En el lugar se encontró una motocicleta abandonada y el oxiso registra antecedentes judiciales por los delitos de homicidio y hurto calificado.